Bueno, se ha comenzado a buen ritmo a hacer las reparaciones. Ya hay una empresa, la empresa Videlco, que está arreglando las escuelas. Y bueno, hemos comenzado, por suerte, en el mes de enero, con la intención de que el 25 de febrero, cuando comiencen las clases, las escuelas estén más o menos en condiciones para arrancar. ¿En líneas generales tienen reparaciones grandes que hacer o trabajos menores? No, hay trabajos menores en todas las escuelas y hay reparaciones grandes en algunas específicamente. También se ha comenzado la construcción de dos aulas, por el plan de más aulas, en la escuela 109 y también en el jardín 15. Quedan pendientes otras que pronto van a comenzar. ¿Estiman que con todos los trabajos van a finalizar antes del inicio de clases? Sí, con lo que se refiere al mantenimiento, la puesta en marcha para comenzar, estimamos que sí. ¿Diferente fue la situación al inicio de clases del año pasado? Sí, por supuesto, no conocíamos todavía muy bien el estado de las escuelas y nos encontrábamos con sorpresas que, bueno, que ahora ya sabemos, por supuesto que quedaron cosas del año pasado pendientes porque en un año no pudimos poner a punto todas las escuelas en lo que fueron 6, 7 años de abandono. Pero bueno, estamos haciendo el esfuerzo para que todas tengan lo que se merecen. En aquel momento solicitaron la colaboración de padres para que avisen las deficiencias en las escuelas. ¿Este año van a hacer lo mismo? Sí, sí, eso sigue en pie. Los padres que quieran acercarse tanto a la delegación como en Viedma pueden hacerlo. Nosotros estamos abiertos permanentemente a recibir las inquietudes y, bueno, en la medida de las posibilidades lo iremos resolviendo. ¿Fue de utilidad la participación de los padres? Sí, sí, sí. El contacto con los padres siempre es útil porque ellos, bueno, reclaman con todo su derecho y nosotros tenemos la obligación de responder en la medida que se pueda y en los tiempos que se puedan. Gracias.